¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a una vez más a otro video de Dr. Roger. Como muchos de ustedes sabrán, yo he comenzado mis videos del canal de YouTube hablando respecto al crecimiento de la barba, ya que yo era una persona lampiña así como tú que estás viendo este video y hoy pues vengo a comentarte mis secretos y vengo a mostrarte los productos que estoy usando, en especial el aceite de menta. También te pido por favor antes de comenzar este video que te suscribas a mi canal de YouTube solamente dale suscribirse para que me sigas apoyando en esto que se llama pues The Chaving Man ya es un canal todo chilaquiliado con un buen de cosas pero tu apoyo es indispensable estás aquí por los videos de medicina o por los videos de la barba o sobre cualquier video que haya hecho, te pido que te suscribas a mi canal y que me apoyes. Y bueno, hay muchos temas de los que tengo que hablar, la verdad es que puedo hablar sobre el tema del crecimiento que ha tenido mi cabello, como pueden ver ya estoy más griñudo del crecimiento que ha tenido mi cabello con el champú de caballo y también sobre los cambios que hay aquí en mi barba. Es muy importante que tú sepas todos los detalles pero en el video vamos a hablar justamente de eso, del aceite de menta y de mi barba. Y bueno, respecto a mi barba, aquí estoy poniendo unas imágenes donde podemos ver el antes y el después de mi barba el antes estamos viendo unas imágenes de antes de haber comenzado a usar el producto una semana de crecimiento en las fotos de antes y semana y media a dos semanas de crecimiento en las fotos de después Como pueden ustedes notar, el crecimiento es mucho más notorio, inclusive los vellos son más gruesos y también podemos ver que ha crecido muchísimo más rápido en el transcurso que usé la menta antes de no usarlo. O sea que tenemos que el producto nos está ayudando inclusive a partir de la primera semana y en pocas palabras, mi barba crece a un ritmo más acelerado después de usar el aceite de menta una o dos semanas. Entonces aquí el reporte Joaquín se los dejo como detalle. Y bueno, tomando en cuenta los comentarios que ponen ahí algunos suscriptores, algunas personas que pasan y ven el video solamente comentarles que es un poquito tardado hacer los videos de la barba porque tengo que usar los productos, tengo que probarlos, tengo que rasurarme, ver si crece más, ver si crece menos tomarme fotos entonces es un poquito más tedioso hacer estos videos. De todas formas te pido que no desesperéis de todos estos videos que hago, la verdad los hago con mucho entusiasmo y bueno espero que los disfrutes también te mando un fuerte abrazo. Antes de completar este video solamente es para mostrarles el avance porque yo sé que muchos quieren saber qué ha estado pasando con mi barba entonces es un video de avances principalmente. Un comentario que quiero agregar a todos mis suscriptores que me escriben ahí mis videos. Yo solamente quiero decirles que el aceite de menta tiene unos efectos secundarios sobre mi piel, lo que es que me salen pues granitos, que me sale como una acné y yo supongo que es porque se me tapan los poros, pero es algo normal, ¿sale? Había leído que es algo normal de la menta que te causa este tipo de reacciones porque el aceite de menta es muy fuerte, por eso se combina con otros aceites. Entonces solamente como recomendación el aceite de menta sí está funcionando, el aceite de menta la verdad es que sí me está ayudando, si noto que me sale un poquito diferente la barba hay que esperar porque todavía me queda producto, pero como recomendación si vas a usar el aceite de barba te recomiendo que te laves y limpies bien la cara porque si no también te van a seguir gritos a ti. Muchísimas gracias por ver mi video amigo, sígueme contactando, sígueme viendo en estos videos que voy a subir próximamente y nos vemos en la siguiente entrega ya cuando termine el producto para dar una conclusión y un veredicto final a todo esto. Muchísimas gracias y hasta la próxima.